Señoras y señores, aquí, esta noche, Cristina La Veneno. Sí, llamame Cristina porque mi nombre no es veneno, es un apodo. Ahora vamos a hablar de La Veneno, su imagen tan distinta a la de hace 10 años. Ha vuelto. Qué fuerte. Cristina La Veneno. La Veneno, la de la tele. Oye, soy fan y me encanta. Veníamos buscando a Cristina. Es que nos han dicho que está aquí arriba. No, te han informado malamente. ¡Eh! ¿Eres tú mi fan? Soy yo. ¿Tú y? Entonces, ¿soy fan mía? Mucho, desde siempre. Toma, nena. ¿Sabes tú qué bonitas son? Bueno, aquí es que estás diosa total, ¿eh? Ahora vais a ver lo que era la bomba de España. ¿Tú qué eres? ¿Hombre o mujer? Que yo que soy un semáforo, mi arma. De Surtana, de Mora, de India. Como la Pocahontas. ¿Y cuándo supiste que eras una mujer? ¿Yo? De toda la vida. Un escándalo. ¿Y tú? ¿Y a qué? ¿Cuándo va a dar paso? Buenos días, Mundial. Somos mujeres para las que el mundo es peligroso. Ni siquiera se lo he hecho a mi madre, así que... ¿Qué hacías con esa gente? No quiero hacer este proceso sola. ¡Qué guapo! Es que tú eres mucho más que todas las cuatro parejas. Que soy transsexual. Soy transsexual. Porque esto se lleva dentro, desde que una nace. Porque si tú lo eres... Lo vas de siempre, nena. Siempre. Lo vas de siempre.